Y hola gente de YouTube, espero que estén bastante, pero bastante bien aquí en este nuevo video Vamos a ver como funciona el nuevo evento CobraRui que estaría llegando este día viernes para obtener la skin evolutiva Y también los puños Cobra, así que si te interesa quédate que ya comenzamos Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes ¿Cómo participas? Suscríbete al canal, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales Comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios estarías participando Y también por ahí estaría el muro de salud, si tú quieres aparecer en el muro de salud Suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta salud, dame válido para los 20 primeros en comentar Estamos subiendo videos de Free Fire todos los días Ahora sí, continuando con el video, este día viernes estaría llegando el evento CobraRui Donde vamos a poder obtener esta skin evolutiva que sería una skin legendaria Cobra Como están viendo por aquí que cambia de color y todo eso También traería sus propios emotes incorporados Y por gente estaría llegando este día viernes juntamente con los puños Cobra Que a continuación te voy a mostrar cómo va a funcionar este evento Este evento CobraRui estaría funcionando de la misma manera que el evento Arlequín Psicopata También el evento Corredor Nocturno Y hace unas semanas que llegó el evento One Pushman Como están viendo por aquí tendría una bolsa de premios 5 giros estaría costando 79 diamantes, 1 giro 19 diamantes Al momento que giras con diamantes te van a dar premios relleno O si no te van a dar unos tokens, como están viendo por aquí unos tokens Cobra Con 5 tokens Cobra se va a poder canjear Ya sería la skin evolutiva que sería el premio principal de este evento CobraRui Y también gente al momento que vas gastando tus diamantes en estos giros Por ahí en la bolsa de premios puede que te toque los puños Cobra Yo creo que para los puños Cobra vas a tener que invertir de 800 a 1000 diamantes Y si tienes mala suerte vas a tener que invertir muchos más diamantes Al momento que giras por aquí 5 giros te estarían dando por ahí premios relleno Si no te van a dar tokens, gente los tokens Yo creo que hasta el tercer token va a ser muy fácil obtener el tercer token El cuarto, el quinto token yo creo que se va a hacer un poquito más difícil En este evento alrededor se gasta alrededor de 2000, 3000 hasta 4000 diamantes Ya depende de ti si vas a invertir por aquí tus diamantes en este evento Para obtener esta skin evolutiva Que sería una skin legendaria que cambia de color, traería sus propios emotes incorporados La verdad que está demasiado épica Y pues gente la agenda semanal está demasiado fea No hay eventos de recarga Y tan solo llega este evento Que Garena Free Fire sabe que toda la comunidad quiere esta skin Y por eso es que esta semana está demasiado aburrida Sin tantos eventos Tan solo llega el día viernes este evento Como evento central de esta semana Y también no te olvides de iniciar sesión el día 26 de febrero Para obtener al nuevo personaje Shiryu completamente gratis Ya que su traje, no toda la ropa Estaría llegando por un evento de recarga Si eres nuevo por aquí Suscríbete, activa esa campanita Deja tu like, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales Yo con esto me despido Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!